Encuentro Regional de Promotores Juveniles, aquí en El Bolsón. Esto está organizado desde el Programa de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud de Río Negro y se está haciendo justamente la invitación. Vamos a charlar un ratito con el Coordinador Provincial de Promotores Juveniles, Facundo Somervil, que ya está en línea. Facundo, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenos días, Yamila, buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio y por poder difundir la actividad que se viene en la localidad de El Bolsón. Bueno, contanos un poquito de qué se trata. Bueno, este encuentro de intercambio de experiencias de jóvenes, de promotores juveniles que se encuentran trabajando en las localidades se sale de un proyecto que fue presentado justamente por los mismos equipos de las localidades de Los Menuncos, Ingeniero Jacobazzi y El Bolsón. se pretende llevar a cabo dos jornadas extensivas donde se puedan abordar las problemáticas más emergentes que hoy atraviesan las adolescencias y juventudes que tienen que ver con la prevención de los consumos problemáticos, con la promoción de la salud mental y la participación juvenil. Sí, primero contanos un poquito cómo trabaja el promotor juvenil en cada una de las localidades. ¿Cuál es la función específica que cumplen? Bien, el rol del promotor juvenil justamente es promover conductas saludables previo a ello estos jóvenes pasan por un periodo de formación en la cual se capacitan en las temáticas que más, las problemáticas que más emergen en las adolescencias y juventudes tienen que ver con habilidades para la vida, la promoción de la salud mental, el cuidado y el manejo de las emociones, la educación sexual integral con todos sus ejes y el rol del promotor juvenil justamente es facilitar la información, brindar la información accesible sobre salud, sobre derechos y prevención de riesgos a sus pares. ¿Trabajan en las escuelas, Facundo? Sí, en realidad son espacios extracurriculares, son por fuera de los espacios educativos, en los cuales participan no solamente jóvenes que pertenecen a los establecimientos educativos, sino también jóvenes y adolescentes que están por fuera del sistema educativo. Exacto, y eso es un gran logro ya que, bueno, justamente son estas las adolescencias las que más necesitan herramientas para poder sobrellevar ciertas situaciones y para poder acompañar también a sus pares. El promotor juvenil acompaña y aconseja, y muchas de las cosas que salen justamente de los mismos jóvenes que participan de este programa es que ellos saben que no son un ejemplo, sino que son jóvenes que acompañan y aconsejan desde la empatía y desde el respeto. ¿Como forma de contención? Como forma de contención, sí, sí. Promoviendo justamente también la participación juvenil, motivando a otros y a otras a involucrarse en la toma de decisiones y en la vida comunitaria, ¿no? También son como un puente entre generaciones porque facilitan también el diálogo intergeneracional, ayudando a que las personas adultas también comprendan mejor las necesidades y las visiones de los jóvenes. Siempre desde, estaba pensando cuando vos hablabas, siempre desde la voluntad que tengan los jóvenes, ¿no? Imagino situaciones complicadas con la droga, con el alcohol, con, bueno, problemáticas que tienen que ver con la salud mental también, que a veces es tan difícil llegar a un chico joven con el diálogo, con la charla, sobre todo personas que no se conocen. Digo, si no es a través de la escuela, alguien que nos está escuchando en este momento y que por ahí se está, nosotros hemos hablado mucho en la radio, pero siempre lo repetimos porque me parece que es fundamental para aquel que está pasando una situación así o alguien de la familia que está atravesando una situación que no puede manejar, ¿cómo se puede acercar? ¿Cómo pueden llegar a ustedes? Bien, sí, desde Promotores Jueveninos nosotros contamos con nuestras páginas de Instagram y de Facebook. Además, te cuento también que el programa es un trabajo en articulación con distintas instituciones. Se sostiene desde el programa de abordaje integral de los consumos problemáticos, en articulación con la Secretaría de Estado Niñez, Adolescencia y Familia, también con el Ministerio de Educación. Entonces, eso hace que la contención sea un poco más rápida también, ¿no? al poder acceder también a la misma información. Nos pueden seguir en Instagram como Promotores Juveniles RN, también salimos en Facebook y en TikTok. Nos estamos actualizando un poco también utilizando los medios de comunicación que son los jóvenes. Así que estamos, bueno, muy felices también de todo lo que hemos logrado con el programa. Ahí, particularmente, Promotores Juveniles del Bolsón viene trabajando arduamente, participando de mesas institucionales, participando y dando la voz y alzando la voz de las adolescencias y juventudes. ¿Qué requisitos se necesitan para ser un promotor juvenil? No, no hay requisitos. Simplemente ser mayor de 13. Nosotros trabajamos con una franja etaria de 13 a 19 años, pero tampoco es excluyente. Es decir, que si hay una persona que excede el límite de edad y quiere participar, ese joven tiene las puertas abiertas para poder participar. Acá no se le cierran las puertas a ningún joven que quiera empoderarse, que quiera activar y que quiera hacer algo por sus padres. ¿Y aquí en el Bolsón cuántos hay trabajando en este momento? Son alrededor de 6, 7 jóvenes quienes están participando activamente en la localidad del Bolsón. Particularmente en la localidad, el equipo coordinador está compuesto por el equipo ECOS, del preventivo promocional de FENAS, el ECOS. Así que, bueno, ahí está un grupo bastante conformado para que vienen trabajando y realizando muchas actividades en la localidad. También está abierto a quien quiera participar y a quien quiera sumarse. Los chicos se encuentran una vez a la semana. La información la pueden conseguir en nuestro Instagram, Promotores Juveniles RN. Porque justamente ahora, en estos momentos, no tengo el dato. Después lo decimos, sí, no hay problema. ¿Qué contacto tienen con profesionales los promotores juveniles? Digo, se me ocurre que para ellos es posible detectar una situación que es complicada, que sabemos que existen, lamentablemente. En ese caso, ¿cómo actúan? ¿Trabajan con psicólogos, con psiquiatras? ¿Cómo continúa la historia después de que interviene el promotor juvenil? Sí, en realidad el rol del promotor juvenil es poder promover conductas saludables. Sí se hace una escucha activa, pero desde lo que siempre le decimos a nuestros promotores es que ellos acompañan hasta donde pueden. Y después aconsejan pedir ayuda a los centros de salud. Justamente por eso mismo los jóvenes, los promotores juveniles, cuentan con un recursero, cuentan con datos en los cuales pueden promover, digamos, estos espacios para que las personas y los mismos jóvenes puedan pedir ayuda. No hay articulación directa, por ejemplo, con salud mental, pero sí sabemos cómo aconsejar a esa persona o a esa adolescente que está necesitando y solicitando contarle cuáles son los pasos a seguir, dónde tiene que ir a sacar turno, en qué horario, si demás. Bueno, el acto de apertura del encuentro va a ser el 4 de octubre a las 13.30, va a ser en la Casa del Bicentenario, y van a participar chicos entonces promotores de Los Menucos, Jacobacci y aquí del Bolsón. Exacto, sí, sí, y es que bueno que puedan ir al acto de apertura porque además vamos a hacer la presentación de los juegos didácticos en los cuales trabajaron desde el programa de consumos problemáticos, la presentación oficial de los juegos didácticos que nosotros también desde promotores juveniles utilizamos para promover conductas saludables y prevenir los consumos. Bien, y van a ser dos jornadas intensas. Mañana y tarde, ¿cómo se han organizado? Sí, son dos jornadas extensas, muy intensas, en las cuales los chicos van a estar participando y abordando justamente estas temáticas, estas problemáticas más emergentes que tienen que ver con la salud mental y la prevención de los consumos problemáticos y fomentando además la participación juvenil. Se pretende llevar a cabo talleres en los cuales también se van a trabajar en articulación con distintas instituciones como lo es el área de salud mental del hospital del Bolsón, Lotería de Río Negro y El Altillo van a estar aportando talleres para los chicos. Bien. Bueno, en un principio te decimos gracias, pero seguramente continuamos en contacto. Un abrazo, Facundo. Muchísimas gracias, Yamila. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Hasta luego. Facundo Somervil es el coordinador provincial de Promotores Juveniles y nos hablaba de este encuentro regional que se va a estar haciendo aquí en El Bolsón el 4 y el 5 de octubre.